Bueno, pues nos vamos entonces a esta hora a desarrollar esta, la noticia del día, por ello nos encontramos en este punto en el occidente de Bogotá, en el aeropuerto internacional El Dorado, quien en los últimos meses, más exactamente en las últimas semanas, ha visto definitivamente en crisis el sector aéreo en relación a los turistas. La más reciente Ultra Air aseguró que hasta el jueves 30 de marzo, hasta hoy, vende etiquetes. Esto, por supuesto, a portas de Semana Santa tiene preocupados a todos los pasajeros. Jimena, la saludamos, usted nos tiene el reporte. Yohana y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, a esta hora este es el panorama aquí en el aeropuerto internacional El Dorado, donde son decenas de pasajeros de Ultra Air los que están esperando ser reubicados con las aerolíneas que aseguraron lanzar un salvavidas para los pasajeros. Estamos hablando de Avianca y Latam, esto después de que en las últimas horas esta aerolínea anunciara un cese de operaciones, argumentando la crisis financiera que estaba atravesando y que, recordemos, ya había tenido inconvenientes desde semanas anteriores. Pero justamente vamos a hablar con algunos acá de los ciudadanos, de los pasajeros que se han visto afectados tras este cese de operaciones. Señora, muy buenas tardes. Bienvenida a Cable Noticias. ¿Cuál es su nombre? María Rosalba. Señora María Rosalba, cuéntenos usted, ¿hacia dónde se dirige? Hacia Río Negro. ¿Hace cuánto tenía comprado los pasajes? 7 de marzo los compré. ¿Para cuánto tenía el vuelo? Para hoy, a las 5 y media de la tarde, ¿no? Pero ya después nos cambiaron la hora que hoy, a las 12 y 20. Y ahí está mi esposo haciendo filas de hace rato. Vamos a ver qué nos arreglan o qué nos resuelven, ¿no? Si podemos viajar o no. Tengo que esperar a ver qué le dicen a él. Cuénteme, ¿usted es viajera frecuente o era viajera frecuente de ULTRAE? Nunca he viajado por ULTRAE, por Viva Colombia. Por eso sí viajé varias veces. Pero como vuelvo y le digo, ya hace un tiempito que no habíamos viajado. Sí, señora. Listo, muchísimas gracias. Sí, señora. Bueno, Johanna y televidentes, como ustedes lo han escuchado, este ha sido el testimonio de una de las tantas personas que ha resultado afectadas. Esto tras el cese de operaciones de esta aerolínea. Sin embargo, hay que tener en cuenta que desde la Superintendencia de Transporte ya se anunciaron medidas justamente para solventar esta situación. Crisis aeronáutica en el país. En las últimas horas, la empresa ULTRAE confirmó que sale del aire a partir de este jueves 30 de marzo. La aerolínea argumenta que pese a los esfuerzos de capitalización, su capacidad económica no le permite seguir operando. Situaciones macroeconómicas adversas para la industria, como el incremento en el costo del combustible y la tasa de cambio, generaron un alza sustancial de costos para las aerolíneas, lo que conllevó a operar deficitariamente durante los últimos meses. A través de este comunicado, la Superintendencia de Transporte le solicitó a la aerolínea que se debe ejecutar el plan de contingencia para proteger a los usuarios dentro de las acciones que contempla. Primero, el reembolso del valor del tiquete a los pasajeros. Segundo, reubicación de pasajeros en vuelos de otras aerolíneas. Tercero, contratación vuelos charter con otras aerolíneas. Cuarto, contratación debe transporte terrestre. Y quinto, plan especial para pasajeros de San Andrés y Providencia. Las aerolíneas de Avianca, Wingo y Latam están ofreciendo ayuda a los viajeros afectados por el cierre de las operaciones de Ultraair, ofreciendo tarifa de protección por trayecto para quienes tenían vuelo programado hasta el 9 de abril. Estuvimos conversando con varios de los pasajeros quienes tenían programados sus vuelos por esta aerolínea Ultraair, quienes no solo están preocupados, sino también están a la espera de saber si van a poder llegar a sus destinos en la hora que lo tenían estipulado. Incluso conocimos la historia de otro pasajero quien resultó afectado no solo con el cierre de operaciones de Ultraair, sino también previamente con el de Viva Air. Y adicionalmente, tanto desde Latam como desde Avianca, están lanzando ese salvavidas a los pasajeros y tratar de no cobrarles precios, dinero adicional justamente para que puedan llegar a sus destinos. Nosotros viajábamos hoy el 30 de marzo para Santa Marta. Compramos etiquetes desde noviembre del año pasado. Viajamos regularmente a Santa Marta, entonces estábamos utilizando hace como un año Ultraair y nos ha ido muy bien, pero pues con esta sorpresa de que se liquida, ¿no? Así como Pedro, son decenas de miles de viajeros los que se han visto afectados tras la suspensión de actividades de la aerolínea Ultraair. La incertidumbre de los viajeros radica en que los tiquetes los habían comprado hace más de tres meses y ahora están a la espera de poder tomar un vuelo y llegar a su lugar de destino. Así como Mayra, una mujer de la tercera edad, quien lleva más de cuatro horas en el aeropuerto internacional El Dorado con maletas en mano esperando para poder viajar. Lo tenemos programado para las cuatro, pero que ya no. Nos vinimos con bastantes horas de anticipación porque como nos dijeron que tocaba que era por turno y no valió venirnos temprano. En medio de la crisis de los viajeros está la historia de Anderson, un hombre que había comprado tiquete previamente con Viva Air y cuando logró solucionar y programar su vuelo, los tiquetes de regreso los compró con Ultraair. Entendiendo esa situación, pues el perjuicio es muy grande. A mi juicio, el de mi familia, pues las autoridades hacen muy poco porque se están vulnerando los derechos que deberían resolverse inmediatamente ya que se está perdiendo más dinero del que significa la compra de los tiquetes. Las largas filas son una constante mientras los funcionarios de las aerolíneas le explican a los viajeros los planes de contingencia. En Avianca se están atendiendo a los pasajeros un día antes de la fecha de su viaje o el día que tengan programado viajar. La aerolínea Latam también lanzó un salvavidas para los usuarios de Ultraair. Como Latam estamos brindando una tarifa de protección. Esta tarifa la estamos extendiendo de hoy hasta el día 15 de abril y es el cual los pasajeros deben acercarse a nuestros aeropuertos en las oficinas donde tengamos puntos de venta y ahí presentando su tiquete o reserva confirmada de Ultraair podrán acceder a esta tarifa. Hay otros viajeros como Amparo a los que Ultraair les había ofrecido una atención luego de que la aerolínea tuviera un retraso en un viaje anterior. Entonces nos habían dicho que teníamos derecho a otro viaje y de regreso y solo pagábamos la tasa aeroportuaria o algo así. En el aeropuerto internacional El Dorado este es el panorama de los counters donde se ubicaba Ultraair, solos y sin atención al cliente. Bueno, pues esa es... Johanna y Televidentes, pues mire este es el panorama a esta hora justamente aquí en los counters de Avianca donde las personas continúan llegando justamente para que les solucionen esta situación y adicionalmente les entregamos información de servicio. La aerolínea ha mencionado que las personas que deseen redimir sus tiquetes o que se les haga también un reembolso para que puedan llegar a sus destinos lo hacen un día antes de la fecha en la que tenían programada el vuelo o incluso el mismo día que tenían pensado viajar. Johanna y Televidentes, es la información que registro por el momento. Continúe con más en el aeropuerto internacional El Dorado. Jimena Villarreal, Cable Noticias.